¡Vamos! ¡Oh, Casencio y Bipago! ¡Era un campo bullarquero! Entre cervezas y entre dedos te gustaba el chamabé Pero un día se marchó lejos por trabajo, por sus rendos Y nunca más Casencio volvió a este fago Porque fuiste un parático de estilo caminante El fin que se trata recordarte este fin que te llamaré En donde quieras que estés ya podés ir festejando Porque aquí te estoy nombrando Rey Cachecho de ese palo Y enseguida se viene un bloque de Enrique Cejas Caballo, compastorcito, me paga un peso Creo que estamos todos conformes, contentos Para bailar chamabé de punta a punta a la cancha Y levanta por varela la enacha de mi alfabasta Y te ando medio picado y con el poncho a la pastra Le pego a algún capucay de acecho que no se emparda Para el de Boidita, Bordó y Surana Para ustedes amigos, grandes bailarines Gracias a su bailita Para el gringo Punti de Buenos Aires Para el de Boidita No me detienen los vientos porque viento es mi destino Cualquier árbol se hace rancho, cualquier huecha es mi camino Para mí todo es lo mismo Ando de aquí y por allá No me sujetan polleras Me gusta la libertad ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Usted se acuerda, mi amigo, mamá? Para un hijo había un castillo si es que se portaba mal No había que contestar y levantarle la voz a la madre Ni mucho menos al padre Porque te iba a ir muy mal ¿Cuántas veces, hora de siesta Copiando sin hacer caso? Y en la represa de paso Te quedabas a chumotear Sabiendo que ibas a ligar Un tremendo chico ¡Caso! Esto es lo nuevo Lo nuevo del pastorcito Trabalo con Enrique Seca también ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Gracias a estos enormes músicos De la ciudad de Yatusha Gracias amigos por venir ¡Vamos! 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 Oh la paja Orgulloso yo me siento Que me llame capiriglio Nací en el rancho de paja Allí viví desde niño Crecí junto a los pájaros Y me aconezco sus trinos Me gusta el olor a barro ¡Sí, señor, soy campiñillo! ¡Qué lindo que te quedan los lentes! ¡Sí, señor, soy campiñillo! ¡Sí, señor, soy campiñillo! ¡Sí, señor, soy campiñillo! ¡Sí, señor, soy campiñillo! Hoy no quiero compartir con otro tu corazón Cuando fina esta relación que se robó mi cariño Tu amor no fue solo mío Esto siempre fui consciente Y acepté muy mansamente Aunque con dolores profundos ¿A quién convivió ese mundo? Que solo debió ser de los dos ¡Sí, señor, soy campiñillo! ¡Sí, señor, soy campiñillo! ¡Despelimos! ¡Despeliste Santa Fe! ¡Gracias a todos! Gracias por estar en esta hermosa fiesta Los vamos, los vamos, los vamos, los vamos A los alzadores, gracias Chau, chau, chau